Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en dispuesto por los artículos 64, fracciones primera y segunda, y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto por el que se reforma el artículo 21, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como el artículo 6º, inciso 2, de la Ley Electoral del Estado, a fin de establecer el derecho al voto de los chihuahuenses residentes en el extranjero. Lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos.